¿Dónde tú estabas eso? ¿Te pretenden trasladar a la fortaleza, a conocerte en medidas? Sí, me pretenden trasladar a la fiscalía para conocer mi medida, para ir ahí. Yo ni para irme puedo, ni para irme, porque si me intento parar me da más reo. Porque a mí se me pusieron más de 10 pintas de sangre, no tengo sangre, la sangre que tengo es puesta. ¿De manera que tú estás pidiendo que se investigue bien el caso? Claro que si me diga el caso perfectamente antes de tomar medidas de cohesión.